Y el puente abajo había como un lago, una vacuna, y entonces había como, en el jardín como en estratos, y entonces bien al borde, guadua, después como unos arbustos alticos, después como unas aracias, y en el agua, como de las flores, este pajarito, uno azul y uno verde, con copete rojo, tan divino, gracias, como en escalera, ese jardín me encantaba, cada que pasaba por ella, después yo me paraba ya mirando, y luego le dije a su hija que me le tomara unas fotos, y las orquídeas, no, estaban divinas, y las ojo, y luego le dije a su hija que mal, y luego le dije a su hija que me hice bien así, y luego le dije a su hija que me hice bien así,